Saludos para una hermana que nos está viendo de Campeche y una de Monterrey, una amiga y mi hija de Juárez, saludos yo también saludos a los de Juárez y a todos los de Monterrey Eres como una mariposa, buena si te posas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy randón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás contó a ti Vuela, amor Vuela, dolor Y no regreses a un lado Vuela, amor Y abril de gloria, flor Seducido A los vistidos Vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!